La defensa de Elba Esther Gordillo presentará mañana un peritaje en materia de contabilidad para tratar de probar que sus millonarios recursos provienen legalmente de cuenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México. La exdirigente del Magisterio está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero. Gordillo fue detenida a principios de semana por presuntamente haber utilizado para su beneficio millones de dólares de los fondos de esa organización sindical.